La temporada 4 de Stranger Things ha culminado, pero ¿acaso no te has preguntado cómo hicieron a Vecna o cómo rompieron los huesos de los personajes? ¿O sabías que uno de los actores jamás estuvo en el set? Después de hacernos llorar y emocionarnos como ya nos tienen acostumbrados, hoy te mostramos todos los secretos que hay detrás de esta temporada. Así que prepara tus palomitas y ponte cómodo. Número 1 El set en el que el equipo de producción puso mucho énfasis fue en el foso del de Mogorgón, construyendo una arena con un decorado muy épico, que nos recuerda a una especie de arena de gladiadores, teniendo como reto justificar un espacio que tiene estas dimensiones excesivas. Además, esta cuenta con una especie de zona exterior de pasarela que es increíblemente tenebrosa, de metal oxidado, con antiguos muros de ladrío y yeso. Número 2 La escena del tiroteo que destruyó cada centímetro de la casa se filmó en una sola toma. Sean Levy, el director del episodio 4, se vio obligado a hacerlo todo en una sola toma. Contó que era la escena más desafiante y gratificante que jamás había dirigido en toda su vida. Los actores y la producción tenían que estar muy concentrados durante esta escena, porque solo tuvieron tiempo para realizar un ensayo. Número 3 Uno de los sets más importantes en esta temporada fue la guarida de la mente de Vecna en el mundo al revés. ¿Cómo lo crearon exactamente? Este set fue creado en un estudio, y se podría decir que en un 50% fue real y la otra parte se encargó el equipo de BFX, sobre todo el cielo, que era la parte que tenía un fondo azul. Los creadores de Stranger Things siempre han tratado de combinar entornos reales construidos con elementos digitales. Esto para ellos es de mucha importancia, porque ayudaban a sus actores a que se puedan desarrollar cómodamente en sus papeles dentro de un entorno creíble. Para Sadie Singh esto resultó muy impresionante, incluso tuvo que caminar con mucho cuidado por el set debido a que este estaba muy resbaladizo por el piso ensangrentado. Los cadáveres que estaban atados por Vecna fueron creados con muñecos reales, y estuvieron embarrados con glicerina para dar un resultado como si estuvieran ensangrentados. Y en postproducción, adelgazaban el rostro y hundían los ojos para crear una sensación más real y aterradora. La combinación de efectos visuales y cosas prácticas hacen que este mundo se vea fantástico. Número 4 El actor Jamie Campbell se sometía a 7 horas de caracterización antes de grabar sus escenas. Una de las tareas más complicadas para la producción de Stranger Things fue lograr que el actor adoptara el aspecto de Vecna, pues de acuerdo con sus creadores, este villano fue creado por un 90% de efectos, divididos en pecho, espalda y cabeza. El personal de utilería necesitó 18 moldes de todas las piezas por separado para crear la transformación con los prostéticos, la cual se realizaba en 7 horas. Y para darle ese aspecto viscoso, le aplicaban lubricante en todo el cuerpo. El actor precisó que en un inicio tardaban 8 horas, pero lograron reducir el tiempo. Indicó que había ocasiones en las que se tenía que ir a casa caracterizado y que ni siquiera podía sentarse cómodamente. Una de las cosas que no pudieron hacer con las prótesis fue quitarle la nariz cada vez que realizaban este proceso. Dejaban la nariz de color negro y lo marcaban con algunos puntos blancos. Esto para que el equipo de VFX pudiera trabajarlo en animación, así como también las espeluznantes enredaderas que salían de la espalda de Vecna. Este trabajo de muchas horas estuvo muy bien realizado. Incluso los actores, cada vez que tenían una escena con Vecna, solían estar muy asustados. Número 5. Los creadores de la serie solo sabían algunas cosas con certeza sobre el demogorgón. Querían que viniera de otra dimensión y tuviera un tipo de cuerpo humano. El tipo de cuerpo era realmente importante para ellos, porque querían poder poner a una persona real dentro del disfraz. Esto porque para la primera temporada, los hermanos Duffer querían poca manipulación por computadora como fuera posible. Sin embargo, era tan incómodo tratar de maniobrar el traje, que para esta cuarta temporada reemplazaron al actor con CGI. La primera capa de animación es realmente importante, porque ahí es cuando pueden concretar los detalles. Luego llegan a la etapa de renderizado, y es ahí donde realmente comienza la diversión. Todo lo que han filmado, toda la animación y las acrobacias en la vida real, pueden coexistir. Número 6. Para las escenas de luchas reales con el demogorgón, requieren de un enfoque diferente. Una buena parte del tiempo, el demogorgón es solo un tipo con un traje verde, pero a veces es una pelota de tenis en la parte superior de su cabeza, para que puedan saber qué tan alto era en la escena. Para la escena en la que Hopper tiene su gran enfrentamiento con el demogorgón, los directores querían intentar realizar toda la escena en una sola toma, pero no lo hicieron porque las acrobacias eran un tanto peligrosas. Debido a esto, también decidieron proteger a su equipo de acrobacias, por lo que hicieron tres grandes secuencias de dobles y las unieron todas. Número 7. La escena cameo de Dacre Montgomery se rodó a través de Zoom, y se insertó digitalmente en la toma grabada con Sadie Singh. La secuencia en el episodio 4 fue uno de los mayores desafíos. Esta escena fue hecha desde otro set. El director Sean Levy le dio instrucciones remotas a Montgomery. Los actores jamás grabaron esta escena en el mismo set. Cada quien debía imaginar que estaba conversando con su compañero para obtener ese momento entre lágrimas y sangre. La próxima vez que tengas una reunión por Zoom, recuerda que así grabaron una escena de la temporada 4 de Stranger Things. Número 8. Durante el viaje de Steve a Watergate, en donde tuvo que meterse el agua, en realidad no se grabó en un lago real. Se filmó en un centro de convenciones en Atlanta, Georgia. Tuvo que zambullirse en un tanque de 40 pies, construido específicamente para esta escena. Para el actor esta escena representó la magia del cine. Número 9. Para realizar estas escenas sorprendentes de los brazos que se quiebran como palillos, tuvieron que trabajar con efectos especiales. Utilizaron diferentes capas de las manos para darle forma y movimiento dentro de After Effects. Y para las piernas, fueron más prácticos, usaron CGI. Vistieron una mano simulando como si fuera una pierna en movimiento distorsionado y luego lo pusieron en escena. Número 10. La boca y los ojos de Christopher Strang fueron sellados con prótesis. Luego lo llevaron hasta el set y lo ataron a la silla. La que lo maquilló comentó que Strang no podía ver ni hablar, solo podía escuchar. Cuando íbamos a almorzar dije, será mejor que le digan que terminamos de grabar antes de ir a comer, porque podría estar sentado allí pensando que lo abandonamos. El equipo de maquillaje hizo todo para ayudarlo y como tenía los ojos y boca cubiertos, el equipo solo hizo preguntas de sí o no para asegurarse que se sintiera bien. Número 11. El personaje de Victor Krill tiene los ojos desfigurados después de su encuentro con Vecna. Este increíble trabajo fue hecho por Barry Gower, quien diseñó la prótesis y párpados con cicatrices para el personaje. Sin embargo, realizar todo ese montaje de dos horas no era bueno para el equipo, porque pudieron hacer referencia a cicatrices reales en lugar de algo completamente ficticio. Número 12. Las escenas ambientadas de la prisión en Rusia en realidad se firmaron en Lituania, en la misma ciudad que se usó para filmar la prisión real de Chernobyl. La prisión cerró en 2019, después de funcionar durante más de un siglo. David Harbour admitió que fue muy difícil rodar estas escenas. El actor dijo, Este año para mí fue mucho de clima frío, estaba descalzo en la nieve de Lituania y no estaba comiendo mucha comida porque estaba muy demacrado. Esta temporada fue una temporada brutal para mí, físicamente y emocionalmente. Si bien fue difícil, David descubrió que realmente le encanta hacer un trabajo como este porque siente que brinda a la audiencia una rica experiencia, que les permite tener una catarsis y dice que está muy feliz de sufrir de esa manera. Número 13. ¿Te has preguntado cómo hacían para que fluya sangre de la nariz de once? Pues la actriz comentó que tenían que utilizar un jarabe de maíz, el cual se metía por la nariz y mantenía la mezcla adentro levantando la cabeza y tenía que esperar hasta sentir que va a salir el líquido para realizar la grabación. Admitió que a veces se equivocaba y que cuando creía que la sangre falsa estaba a punto de salir, no ocurría nada. Como no siempre salió como fue planeado, terminaron usando sangre CGI para estas escenas. Y hemos llegado al final, cuéntame en los comentarios que te pareció la gran producción de esta temporada. Y si te gustó este video, no olvides dejar tu hermoso like, así como también suscribirte al canal. Mi nombre es Michael, nos vemos. ¡Gracias!